Hoy les voy a hablar el significado del pañuelo en la gitana. El mundo ha ido evolucionando bastante y así junto con el mundo se ha ido evolucionando también los gitanos y muchas de las costumbres se han ido perdiendo, como la del pañuelo acá en Chile. Acá las gitanas solamente nuestras abuelas, nuestra mamá lo siguen utilizando las abuelitas que tienen la costumbre, pero nosotros las gitanas ya modernas ya no usamos el pañuelo. Pero solamente el día que nos comprometemos que nuestra suegra es la que nos pasa el pañuelo. En Argentina lo siguen utilizando permanentemente, creo que en Perú tampoco, ya no lo utilizan. El pañuelo es nuestro anillo de compromiso, no se identifica que somos unas mujeres casadas. Antiguamente si un gitano veía a una gitana guapa y le veía el pañuelo ya sabía que no se podía acercar porque era una mujer casada. Y entre otras cosas más, si les gustó esta información háganmela saber en los comentarios, comenten qué más quieren saber de la cultura gitana.